Muy buenas amigos de Akijabara, amigos de Akame.es, gente que nos seguís a través de nuestro canal de YouTube Bueno, sorteaco, allá vamos, perdonad mis disculpas, he estado bastante liado esta semana, no he podido hacer todavía el sorteo Pero bueno, es el momento de hacer nuestro sorteo entre los comentarios que tenemos de nuestro altavoz Sound Blaster Robar 2 Gracias a nuestros amigos de Tiki 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 Creative Bueno, vamos a dejarlo por aquí Y esto es lo que os va a llegar, ¿vale? Vamos a abrirlo El altavoz simplemente está probado para hacer el análisis Bueno, cables, etcétera, y vuestro pedazo de altavoz inalámbrico Vamos a volver a meterlo aquí dentro, luego ya le pondremos su protección que lleva, una especie como de espumita y eso Y armaremos bien el paquete Bueno, vamos a dejar esto aquí en la mesa supletoria que tenemos en este salón iluminado de Akijabara, aquí en Granada Y bueno, vamos al tema del sorteo, bueno, vamos a irnos a la página web donde tenemos el sorteo y donde tenemos pues 58 me gustas y tenemos 52 comentarios Lo que significa que hay gente que ha dado me gusta pero que no ha comentado, con lo cual no entran dentro del sorteo Bueno, vamos a hacerlo a través de esta aplicación, ¿vale? Como podéis ver, creo que se ve, no sé si se está viendo, si se ve Y bueno, aquí simplemente vamos a meter la URL de nuestro vídeo de YouTube y vamos a darle a ver quién gana Así que bueno, copiamos la URL Pegamos la URL, le decimos que cargue los comentarios Y el ganador va a ser, tiquiti, 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 vamos allá Ajá Random Pick Winner Y el ganador del altavoz es Cook Losers Bueno, pues este es el ganador del sorteo Bueno, simplemente tienes que escribirnos a Akihabara Blues Puedes escribirnos directamente a través de YouTube O puedes escribir a redacción arroba Akihabara Blues punto com Y ahí nos dices pues tu nombre completo, dirección, etcétera Pero bueno, de todas formas vamos a hacer primero una comprobación Vamos a buscar, aquí está, bueno, hace una semana Perfecto, un 82 Y bueno, Cook Loser Enhorabuena, acabas de ganar nuestro altavoz Sound Blaster Roar 2 Lo dicho Nos escribes, nos dices tu nombre completo, dirección, número de teléfono Y te hacemos llegar el altavoz Muchas felicidades Y disculpad por la tardanza